Reglas de ejecución, instalación y montaje. Pared separadora silensis tipo 2A. La pared separadora silensis tipo 2A es una pared doble formada por dos hojas ligeras con bandas elásticas perimetrales y material absorbente en la cámara. Para asegurar el buen funcionamiento acústico de la pared doble, es necesario evitar que las dos hojas de la pared se unan rígidamente entre sí, ya sea a través del forjado superior, forjado inferior, los pilares, la fachada o cualquier otro elemento al que acometan. Para evitar dicha unión rígida, se colocarán bandas elásticas en el perímetro de ambas hojas. Preparación y replanteo. Replanteo horizontal. El replanteo horizontal se realizará al espesor de la fábrica sin considerar los revestimientos. El ancho de las bandas elásticas podrá ser mayor o igual al espesor de la fábrica, garantizándose en todo momento que el ladrillo no va a entrar en contacto con el elemento del cual se quiere desconectar. En algunos casos se recomienda que el ancho de la banda elástica sea mayor que el espesor de la fábrica, para evitar que las rebabas de la pasta de montaje conecten rígidamente la fábrica al elemento del cual se quiere desconectar, ya sea forjado, pilar o muro. Y para facilitar la ejecución de la desconexión de los revestimientos cuando corresponda. En este sentido, en aquellos encuentros en los que se coloquen bandas elásticas y vaya a ser necesaria la desconexión de los revestimientos, la banda elástica deberá tener un ancho suficiente para sobresalir al menos un centímetro con respecto al espesor del revestimiento. Por todo ello, en las hojas con bandas elásticas perimetrales de las separadoras Silensis, se recomienda que el ancho de las bandas elásticas sea 4 centímetros mayor que el espesor de la fábrica sin revestir, de tal modo que cuando se coloquen, las bandas elásticas de la base y de los laterales sobresalgan 2 centímetros a cada lado de la fábrica, y la banda elástica de la cima sobresalga 3 centímetros hacia el exterior y 1 centímetro hacia el interior. Colocación de las bandas elásticas Las bandas elásticas se deben adherir al elemento constructivo en el que se vayan a colocar. Para ello se empleará yeso, pegamento escayola o cualquier otro material de agarre que garantice una buena adherencia de la banda a dichos elementos. Las bandas elásticas se colocarán a tope una tras otra, sin dejar discontinuidades entre las mismas, evitándose en todo momento que la fábrica entre en contacto con el elemento constructivo, forjado, pilar o muro, del cual se quiere desconectar. En la separadora Silensis tipo 2A, las dos hojas de la pared llevarán bandas elásticas en el perímetro en su encuentro con todos los elementos a los que acometa, forjado superior e inferior, pilares, fachada, etc. Las bandas elásticas de la base y de los laterales, en caso de llevarlas, deben colocarse antes de iniciarse el levantamiento de las fábricas. Replanteo y ajuste vertical Replanteo vertical Colocación de las reglas Para realizar el replanteo vertical de la fábrica es necesario colocar miras aplomadas y alineadas con la línea de replanteo. Cuando el ancho de las bandas elásticas sea de mayor ancho que el espesor de la fábrica sin revestir y por tanto sobresalgan con respecto a la línea de replanteo del tabique, las reglas para el replanteo podrán colocarse aplastando la banda elástica o realizando un pequeño cajeado en la misma. Siempre que se realice un cajeado en la banda elástica, este deberá ser lo más pequeño posible para asegurarnos de que la fábrica va a quedar apoyada en la banda elástica y no va a entrar en contacto con el forjado inferior. Levantamiento de la primera hoja de la pared separadora Una vez colocadas las reglas y las bandas elásticas de la base y de los laterales, se procederá al levantamiento de la primera hoja de la separadora. La primera hilada de los tabiques se colocará aplicando pasta de agarre sobre la banda elástica. La no colocación de pasta de montaje entre la banda elástica y la primera hilada del tabique podría dar lugar a futuros problemas de fisuración. La primera hilada de los tabiques se colocará aplicando la banda elástica y la primera hilada del tabique. En los tabiques de ladrillo hueco de pequeño formato, independientemente de que se reciban con mortero de cemento, la primera hilada se levantará con yeso, pegamento, escayola o cualquier otro material de agarre que garantice una buena adherencia del ladrillo a la banda. Durante el levantamiento de la fábrica se aplicará abundante pasta de montaje, verificándose que las llagas y tendeles están llenas y que la pasta ha penetrado adecuadamente en los alveolos. Una suficiente aplicación de pasta de agarre dará lugar al cabo de unas horas del montaje de la fábrica a la aparición de manchas de humedad en las juntas verticales. Las dos hojas de la separadora Silensis tipo 2A llevarán bandas elásticas en la cima en el encuentro con el forjado superior. Entre la última hilada de la fábrica y el forjado superior se dejará suficiente espacio para introducir la banda elástica y realizar el retacado. Dicho espacio será de entre 3 y 5 centímetros. La banda elástica se colocará de forma que sobresalga 3 centímetros hacia el exterior de la cámara y 1 centímetro hacia el interior de la cámara. El retacado de la fábrica se realizará contra la banda elástica, evitándose en todo momento que conecte la fábrica con el forjado superior. El recibido de la primera hoja de la separadora se realizará por ambas caras. La segunda hoja de la pared separadora se recibirá de forma que el retacado rellene al menos el 80% del espesor del tabique. Limpieza de rebabas y restos de pasta de agarre. Una vez realizado el retacado, se eliminarán los posibles restos de pasta de agarre que cubran la banda elástica hasta dejarla visible. En las paredes con bandas elásticas en la base, una vez levantada la fábrica, se deben eliminar las rebabas y restos de pasta de agarre que hayan caído sobre la misma y que pueden estar conectando rígidamente la fábrica con el forjado. Por ello, antes del levantamiento de la segunda hoja de la separadora Silensis tipo 2A, se eliminarán todas las rebabas y restos de pasta de agarre a ambos lados de la primera hoja de la pared. Colocación de la lana mineral La lana mineral deberá quedar adecuadamente fijada a la primera hoja de la separadora, evitándose que se pueda desprender o mover hacia el interior de la cámara. La fijación de la misma se podrá realizar mediante pelladas o mediante fijaciones mecánicas. La lana mineral deberá rellenar toda la superficie de la primera hoja de la separadora. Levantamiento de la segunda hoja de la pared separadora Una vez finalizado el levantamiento de la primera hoja de la pared y colocada la lana mineral, se limpiará el forjado y se procederá al levantamiento de la segunda hoja de la pared. La lana mineral deberá quedar adecuadamente fijada a la primera hoja de la pared. Encuentro de la pared separadora con la fachada Para interrumpir posibles transmisiones de ruido a través de la cámara de la fachada debido a las cajas de persiana o elementos de ventilación de la fachada, la pared separadora se llevará contra la hoja exterior de la fachada. Por otro lado, las hojas interiores de la fachada se interrumpirán en su encuentro con la separadora. En el caso de las fachadas de dos hojas en las que el aislante empleado sea poliuretano proyectado, poliestireno extruido u otro tipo de aislante rígido, las bandas elásticas se pegarán directamente sobre el mismo, no siendo necesaria su interrupción. Cuando el aislante empleado sea lana mineral o similar, las bandas elásticas no adhieren bien sobre el mismo, por lo que es necesario interrumpirlo para pegar las bandas elásticas sobre la hoja exterior de la fachada o sobre la capa impermeabilizante aplicada sobre dicha hoja, en caso de que la hubiera. Cuando la pared separadora acometa a un pilar de fachada, se colocará banda elástica u otro material elástico envolviendo el pilar y se cajeará con ladrillo. El cajeado del pilar llevará bandas elásticas en la base. En los edificios con exigencia de aislamiento acústico en vertical, los tabiques interiores y hojas interiores de fachada llevarán bandas elásticas en la base. Encuentro de tabiques interiores con separadora silensis tipo 2A Los tabiques interiores se interrumpirán al acometer a la separadora silensis tipo 2A. La unión de los tabiques interiores a las hojas de la separadora se realizará rígidamente mediante traba o atesta según corresponda. Encuentro de pared separadora con un pilar Las dos hojas de la pared separadora acometerán con banda elástica al pilar. El pilar se envolverá con material elástico y se cajeará con ladrillo. De este modo se posibilita la continuidad de las canalizaciones y se evita el tener que realizar la desconexión de los revestimientos. El cajeado de ladrillo llevará bandas elásticas en la base. En el caso de que no se cajeen los pilares con ladrillo, será necesario mantener la desconexión entre el revestimiento del pilar y el revestimiento de la fábrica. Reglas de ejecución, instalación y montaje. Pared separadora silensis tipo 2B. La pared separadora silensis tipo 2B es una pared de dos hojas formada por una pared pesada apoyada sin bandas elásticas, una pared ligera con bandas elásticas perimetrales y material absorbente en la cámara. Para asegurar el buen funcionamiento acústico de la pared doble, es necesario evitar que las dos hojas de la pared se unan rígidamente entre sí, ya sea a través del forjado superior, forjado inferior, los pilares, la fachada o cualquier otro elemento al que acometan. Para evitar dicha unión rígida, se colocarán bandas elásticas en el perímetro de la hoja ligera. Una vez montada la pared base apoyada, se colocará el material absorbente y se levantará el trasdosado de ladrillo hueco con bandas elásticas perimetrales. En las fábricas de ladrillo hueco de pequeño formato con bandas elásticas, éstas se pegarán con yeso. Asimismo, independientemente de que la fábrica se monte con mortero, la primera hilada de la pared se montará con yeso. Se aplicarán las mismas reglas de ejecución que en el caso anterior. Mientras que el retacado de la hoja pesada, se realizará contra el forjado superior, el retacado de la hoja ligera se realizará contra la banda elástica, evitándose en todo momento que conecte la fábrica con el forjado superior. La primera hoja de la separadora se retacará por ambas caras y la segunda hoja de la pared se recibirá de forma que el retacado rellene al menos el 80% del espesor del tabique. Los tabiques y hojas interiores de la fachada se interrumpirán en su encuentro con la pared separadora. La unión de los tabiques y hojas interiores de fachada se unirán rígidamente a las hojas de la separadora Silensis tipo 2B, sin banda elástica, mediante traba o a testa según corresponda. Cuando una pared separadora Silensis tipo 2B acometa contra un pilar, la hoja de ladrillo hueco deberá acometer contra el pilar colocando banda elástica, recomendándose envolver todo el pilar con banda elástica y cajearlo con ladrillo. En el caso de que no se cajeen los pilares con ladrillo, será necesario mantener la desconexión entre el revestimiento del pilar y el revestimiento de la hoja de ladrillo hueco que lleva bandas elásticas. Reglas de ejecución, instalación y montaje. Pared separadora Silensis tipo 1A La pared separadora Silensis tipo 1A es una pared de una sola hoja pesada apoyada, sin bandas elásticas, con revestimiento por ambas caras. El montaje de la separadora se realizará tal y como se hace tradicionalmente. El encuentro de una separadora Silensis tipo 1A con una fachada de dos hojas se realizará llevando la hoja de la separadora contra la hoja exterior de la fachada. La unión de las hojas interiores de la fachada con la separadora Silensis tipo 1A se realizará colocando bandas elásticas en vertical. De este modo, en un edificio con exigencia de aislamiento acústico en vertical y pared separadora Silensis tipo 1A, las hojas interiores de la fachada llevarán bandas elásticas en la base y en la unión con la separadora. De igual modo, la unión de los tabiques interiores con las separadoras de una hoja Silensis tipo 1A se realizará colocando bandas elásticas en vertical. Silensis tipo 1A